Suki Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Si lo quiere probar, nunca lo dejará Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Suki, tita, papá, y también a mamá Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Mira, Suki, para los que no saben bailar el Suki El Suki se baila así, ¡vámosle! Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Ya no bailan los salseros y también los perejeros Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Suki, Suki, pa' bailar, Suki, Suki, pa' gozar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Y lo bailan en Caracas, en Colombia, en Panamá Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Y lo baila, ¡vámos! Suki, Suki, pa' ir, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, pa' ir, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar En los montes y en los llanos, todo el mundo lo escuchando Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Ha causado sensación en toda la población Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, todo el mundo arriba Lesen un aplauso, lesen un aplauso Lesen un aplauso, lesen un aplauso Dos aplausos, dos aplausos Dos aplausos, dos aplausos Dos aplausos, tres aplausos Dos aplausos, tres aplausos Dos aplausos, tres aplausos Y los bailan los rockeros y también con los tacheros Vamos a bailar, Suki, vamos a bailar Tres, tres aplausos Toma, Suki Suki Toma, Suki Toma, Suki Toma, Suki Toma, Suki ¡Gracias!